Hey, buenas, ¿qué tal? Aquí estoy con otro capítulo de Scrum Mechanic en un resumen del directo de Putupup que hizo el otro día. Así que si queréis verlo completo y desde su punto de vista, os pongo el enlace abajo en la descripción. Acordaros de darle a like si os gusta el vídeo y vamos por el principio. Lo primero que vais a ver es cómo construyo algo raro, una especie de cubo abierto por el medio donde le pongo cohetes y le pongo el sistema de control remoto y esto es lo que salió. Baradara. ¡Hostia! ¡Ey! ¿Qué? ¿Dónde está mi botón? No, aquí. Mira, mira, mira. Control remoto de algo que no sé qué va a hacer. Parece un cubo de Rubik o algo así. ¡What! Toma por culo se ha ido. Pues funciona bien, ¿no? Funciona el curioso. El curioso. Es curioso, amigo. ¿Dónde está? Ah, mira, ahí va. Vale, ya tenemos curiosos. Se te queda pegado. ¡Hostia! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! What the fuck? Mira cómo gira, cómo mola, tío. Lo que me haces. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿No querías una baldufa? Tu baldufa. ¿Qué habrá? ¿Qué le llamo, pealdufa? Vale, ahora ya lo tengo. Ahora sí que lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Pues ahora sí que hay que meter botones que hay que dar a saco. Yo creo que le meteré seis botones y lo pondré en plan random total. Por aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! What the fuck? Está guapo el invento. Eso tengo que hacerlo más grande y meternos dentro. Pues sí. Mientras, Putupau intentaba hacer una nave a control remoto. Tú vete, Ross. Te llevo a dar un rulo. Venga. Esto no está bonitado. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿What? ¡Uy! ¡A la mierda! ¡Ja, ja, ja! Pero lo he hecho mal. Lo he hecho mal porque lo que quería era que uno controlara el del otro. ¿Y eso cómo lo hago? Me ayudas a destruir los Ross. Que si no, se la guiará todo al saco. Espera. ¿What? ¡Deme la ropa! ¡What the fuck! ¡Aaah! ¡Qué puta! La baldufa loca. Y dice también construyo algo. Algo un poco raro. Antes probar esta máquina. De hecho, si no lo pasas, es que, bueno, parece una espástica, claramente, pero es simplemente por cuestiones… ¡Clara! … de diseño. Sí, 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 clara. O sea, es pura casualidad… ¿Dónde coño estás? Mira. Aquí está. ¡Hostia! No se parece nada, si no. No. No, pero es por cuestión de diseño. Es porque los juguetes tienen que estar… ¡What the fuck! ¡Claro! No, no, no es ir a mi tensión. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está malo! ¡Venga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡What the fuck! ¡Hola! ¡Ah! ¡La noche! ¡Escucha una mierda! ¡Ah! ¡Escucha una mierda! ¡Escucha una mierda! ¡Escucha una mierda! ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué si no ponemos…? ¡Eh! ¡Escucha una mierda! ¡A la mi...! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Snotty! ¡La velocidad! ¡Ídele hiperespacio ahí, tío! ¡Ha cogido! ¿Estás allí? ¡What? ¡Va rebotando! ¡¿Los sirios?! ¿Qué es esta mierda?! ¡Shh! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vicio, vicio! ¡Míralo de arriba! ¡Corre, corre! ¡Está cayendo, está cayendo, está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Bum! ¡Hostia, mira, mira! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a ponerlo con él! A ver, se lo puedo pillar. Yo esto ya tomo por culo, pero lo veo. En cuanto caigan, se voy a ir a la mierda. Ya, pero igual va hacia ti, como que va hacia el otro lado. ¡Y mira hacia arriba! ¡Hostias! ¡Eh, que mira hacia mí, mira hacia mí! A ver si lo paro. Por lo menos intenta cogerlo. Tardo menos haciendo. ¿Estoy abajo del este y bajo…? ¡Oh, ni de coña, ni de coña! Me hace un minuto en hacerlo. ¡Cuatro palos y ocho cohetes! Ya, pero si no, se va a la mierda. ¡Eh, eh, eh! ¡Aaah! ¡Noooooo! Se va, se va, se va, sí. ¡Oh! Acabo antes haciendo uno nuevo y si no, cuesta na. Me están diciendo que era un chidori, tío, de Naruto. Vaya tela. ¡No, no, 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 no! ¡Mira, mira ahí! Hacia dónde va. ¡Eh, mira! ¡Es que cae a mí! ¡Que cae a mí! ¡Que va a la mierda! Sí, ha caído al lado mío. Pues yo estoy llegando ahí. ¡Eh, que cae, cae, cae aquí! ¡No, no, 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 no! No lo conseguiréis. ¡Aah! Lo pillo, lo pillo. Yo también, también, también. No, 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 no. Está muy lejos. ¡Bum! Joder. What? Mira, cómo rebota. ¿Qué pasa, Ross? Ya te veo. Es piquísima esta máquina, tío. Vamos, vamos. Está cayendo, está cayendo. Vale, vale. ¡Mierda! Casi la pillo, tío. Casi la pillo. Es difícil. A no ser que se quede en una esquina. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! No, no, no. Ahora volverá, volverá, ahora verá, ahora verá. Mira, mira, mira. ¡Ah! Corre. Diez horas después. Podría hacer un evento y todo, captura de la espástica loca. Estaba girando hacia la derecha, eh. Pero no, esto ya no. Venga, hasta luego. ¡Mírame! ¡Uy! Ha rebotado en largo y se ha ido a la mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, people! ¡Eh! ¡Se ha quedado en el árbol! ¿Qué dices? ¡Se ha quedado en el árbol! ¡Seguidme! Sabemos que las espásticas nazis se desencalan las ramas. Las espásticas nazis en su hábitat natural. Se suelen. Si suelen a los árboles a visitar, pues si vienen, jodidos o no. Así lo escucho. ¿Lo escucha por aquí? Mira el pirulí. ¡Está aquí arriba! ¡Está arriba de mí! Sí, está aquí. Mira, está en este árbol, aquí arriba. Pues realmente las espásticas se recogieron los nazis, pero antes ya eran… Era… Era un símbolo ya de eso, la rueda de la vida, creo que era. Vale, pues nos subimos. Ok. Vámonos a la mierda. ¡Vámonos a la mierda! Ahora lo paro y… Dale, 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 dale. Mira cómo rueda, mira cómo rueda, mira cómo rueda. ¿Seguidme con los privadores? Es un bombón, tío. Y después de este viaje, creamos otro serie, pero esta vez plano. Bueno, yo probé a hacer tres cubos, como el pequeño, pero que se controlarán cada uno desde otro cubo. Algo que no salió nada bien. ¿Probar estos dos? ¿Este sí? ¿Ves? Este sí. Vale, pues no. Solo a uno. Que se conduce desde aquí, ¿no? Sí. What? Pues mira, Alejandro, es un momento del radio de acción de mi máquina. Y mientras bici, está construyendo una máquina giratoria. Ahora, tenemos que quitar los palos que me habéis puesto aquí en medio, cabrones. Ahora los quito. Esto fuera. ¿Esto choca? Sí, por eso lo digo, que lo estoy quitando ahora. Y el cochecito ese también. ¿Esto qué coño es? Lo que parece. What the fuck? Pero está clava al suelo, ¿no? Sí. El señor polla se ha ido. ¿Y esto qué? Señor polla. ¿Le has puesto nombre? Claro, tío. El nombre es mi origen, ¿no? Claro, tío. Bueno, ya se va solo eso, ¿eh? Vale, pero es un asiento. Yo ya me lo he puesto. Espera, espera. ¿What? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya bug. Yo lo pongo en medio, a ver. Dale, güey. ¡Lol! ¡Lol! ¡Dios! ¿Qué cojones es esto, tío? Nos estamos fusionando. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Madre mía, ahora me pido. Vuelve lo que me pido. Espera, espera. Vuelvelo a poner a tope. ¿Eh, eh, eh? ¿Te veo súper amorfo? ¿Yo? Ahora ya me has vuelto. Sí, sí, sí. Es que te quedas aquí hecho un cromo. Es brutal. Sí, no, eso usas lo único. Ponerlo en primera posada, tío. Es que ya, en primera posada. Yo voy a ponerlo en primera persona y seguir cómo va esto. Ahora yo medio. Yo medio y atrás. Cuanto más tiempo lo dejes, más me sigo yendo. Dale, güey. ¡Coño! ¿Qué cojones? What? Pues cobrimos, pero… Se está llenando la vida. Uy, que se sale. ¿En serio? ¡Páralo, páralo, páralo! No puedo. Se me cae, sin que es fácil pararlo. Caeva más rápido. Va saltando ahora, tío. Es como un tío vivo, tío, del circo. What? What the fuck? Ahora hay que tirar cojo en este silencio. ¡Eh! No. Es que caeva diferente. Es imposible. ¿Qué? No, tengo un juzgo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí. Es fácil. Exacto. Casi. ¡Pues triple muro! ¡No se atraviesa! ¡Oh! Ya. Vamos a llenarlo de cohetes. Todo lo que quepa. Ahora. Ahora, vale. ¿Pues serio? ¿Una espada láser o un peine láser? Bueno, yo… Eh, vamos a sentarnos todos aquí. Dale, güey. Tira. No puede, ya lo veo. ¡Oh! ¡Uf! ¡No se jodan! ¡Oh, my God! ¿Nos salimos o lo vemos desde fuera? ¡What?! ¡Salimos, salís y escuchad el sonido! Ja, ja, ja. ¿Sí, Sisan, para que me pegue una hostia? No, no te va a dar. ¿Te lo pongo? ¡Me atraviesa! ¡Oh! ¿What? ¡Lo he clavao, eh! ¡No! Acabarla, no, 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 no... ¡Uf! ¡Uff! Vale. Otra visión ahora, guapo. Vale, pues sí. Va a ser que sí. ¡Uff! Ahora sí. ¿El del eje? ¿Seguro? Quiero irme a la mierda. Espera, espera, que se suba aquí y que lo vea. Sí, ves, ves, puto. Pero corto este, ¿no? El más cerca del centro. Sí. ¿Vale? ¿Estáis preparados para iros a la puta mierda? Sí. Pues nada, venga. Hasta luego. Tres, dos, uno. ¡Eh! ¡Aaah! ¡Aaah! Espera, espera, que os quito eso. No, creo que no me hace falta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás apuntando hacia arriba? ¡Ja, ja, ja! ¡Despegué en tres, dos, 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 dos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿What? ¿Qué es esta mierda? ¿What? ¿Dónde está…? ¡Adiós! Espera, espera. ¡Adiós! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Una jabalina! ¿Puedes venir o está muy lejos? Eh, yo os veo en el horizonte, ¿sabes? No, 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 no. Nos acercamos un poquito. Está de aquí. ¡Adiós! 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 ¡Adeós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué! ¿Qué van a pasar al personaje? Sí, te prometes hacer ahí una mierda. ¡Dale, guay! ¡Pombe eso! ¡Oěélis! ¡Oéél ama! ¡O seaoul! ¡Waжеale! ¡ opened, opened! ¡Pero nos estamos moviendo! Sí, es como que subimos y bajamos Sí, hemos chocado Vamos a quitarle esto de aquí Esto vamos a quitarlo Es como un cilindro Mira, hostia, nos hemos sido la mierda Ya no veo dónde estábamos antes Y hasta aquel capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!